Señor Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Señor Jefe de la Armada, Señor Director de la Escuela de Náutica, quiero decirles que es para mí una gran emoción estar hoy en este lugar que fue pensado y fundado por uno de los más grandes patriotas que tuvo este país y que fue el doctor Manuel Belgrano. Este lugar que tiene más años que nuestro propio país porque el año que viene va a cumplir 200 años, exactamente un año antes del Bicentenario, significa hoy un doble símbolo para todos los argentinos. He podido recorrer todas sus instalaciones modernísimas, ha demandado una importante inversión por parte del Estado Nacional. Tiene aptitud y tiene grado de capacitación óptimo de carácter internacional que permitirá que nuestros jóvenes, como soñaba don Manuel Belgrano, puedan capacitarse en una profesión honrosa y lucrativa. Lo pensaba exactamente allá por 1799. Pero yo les decía que este lugar tiene un doble símbolo. El primero, que vuelve aquí, a su lugar de origen, el lugar que tenía la escuela náutica, don Manuel Belgrano. El símbolo de que las cosas en nuestro país, lenta, tal vez, pero inexorablemente, están volviendo cada una de ellas a su lugar. De donde nunca debieron haber salido. En este caso quiero agradecer a usted, Almirante Godoy, a los familiares de los cadetes que estudian en esta escuela, por el gesto de comprensión del momento histórico y de las necesidades de que en nuestro país las cosas, reitero, vuelvan a su lugar. Primer gran símbolo. Y el segundo, tan importante como el primero, el volver a vincularnos todos con el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. Recién, el señor director de la escuela recordaba que durante la primera presidencia del general Juan Domingo Perón había hecho grabar en esta escuela una frase que hablaba de nuestra gloriosa Marina Mercante. Esto significaba también un país que comerciaba y se integraba al mundo, que producía, porque para tener Marina Mercante hay que tener cosas para transportar. Cuando uno no produce, cuando uno no trabaja, no hay nada que transportar. Y entonces comienzan, lenta, pero también inexorablemente, a desarmarse y desarticularse cada uno de los que constituyen los bastiones de una gran nación. Una gran nación, poderosas naciones no pueden existir sin una Marina Mercante Pujante. Es más, la paradoja de pequeños, pequeñísimos países enclavados en la Europa que tienen un gran desarrollo económico y se han caracterizado precisamente por ser pujantes en materia de navegación y de navegación mercante. Aprendizaje que tenemos que hacer. Nosotros somos un país con una extensión territorial de las más grandes del mundo, con una diversidad de nuestros recursos naturales también excelente. Dios ha sido muy generoso con los argentinos. Alguien me dijo alguna vez que tal vez por haber recibido tanto no hemos aprendido a cuidarlo debidamente. Creo entonces que es necesario saludar esta nueva instalación de la Escuela Náutica Don Manuel Belgrano no simplemente como un lugar de estudio y de capacitación sino de recuperación de la dignidad y la grandeza nacional. Quiero agradecer el esfuerzo de todos de su director de su cuerpo docente que recién me permitieron tripular el ingreso en el simulador fantástico que tienen instalado aquí en una nave como si ingresara al puerto de Buenos Aires felicitarlos a todos y convocarlos a un mayor esfuerzo. Por esas personas que usted mencionaba recién señor director muertos en la recuperación de nuestras Islas Malvinas y por todos aquellos por todos aquellos que con convicciones y con ideales dieron su vida por la patria. Tengan ustedes todos muy buenas tardes y muchas gracias. Señoras y señores concluido.